Y en este sentido, con la actualidad... Te veo muy feminista, Cristina, ¿eh? Pero en el buen sentido, en el buen sentido, feminista en el buen sentido. La reivindicación del papel de la mujer, no, alejada entiendo que todos estos movimientos, estos movimientos, en fin, contemporáneos. Sí, esa agenda, esa agenda feminista, salida de los mal feminismo, un mal feminismo, un intento de controlar, un feminismo impostado que sale de los laboratorios, de los poderosos, para atacar a la mujer. Porque es un feminismo que reivindica el aborto y nunca reivindica a la madre. Jamás reivindica a la madre. La maternidad. La maternidad. O sea, la base de la sociedad es la madre. Sin que nosotras tengamos hijos, no hay sociedad, no hay tribu, no hay futuro. No hay feminismo que reivindique eso. No hay feminismo que reivindique a la madre y eso está en el centro, en el origen de las culturas humanas. ¿Sabes por qué se adoró tanto a la madre en el origen? Porque la madre era la que daba vida, la que agrandaba el número de miembros de la tribu y por lo tanto tenían más capacidad de defenderse contra ataques de tribus exteriores o contra las bestias o contra cuando había que cazar. O sea, aumentar el número de la tribu era importante para la supervivencia. Y ese poder únicamente lo tenía la mujer. La mujer daba a luz. Qué gran palabra. Qué bonita palabra, qué hermosa palabra. Y sobre todo esa referencia que has hecho a Jesús refiriéndose a Dios como feminino. María, en arameo. Dios, María, en arameo. Desde luego es precioso. Eso sí que es la reivindicación de la mujer, además desde un punto de vista gigantesco y espiritual. Vamos a una realidad un poco más prosaica. Y es que hoy tengo entendido que da comienzo la reunión anual del Club Bilderberg. Te voy a pedir un ejercicio de pedagogía, Cristina. Tú estás muy acostumbrada, eres experta en Bilderberg y das por hecho. Quizá que mucha gente sabe qué es esto, pero estoy seguro que muchos espectadores de la relación abierta esto de Bilderberg, que suena una palabra así como germánica, pero no tienen ni idea qué es. Y es importantísimo. Adelante. Yo te lo resumo, pero yo estoy segura de que tu audiencia es inteligente y sabe perfectamente qué es Bilderberg. Lo sabes. Hacemos un ejercicio histórico muy rápido. Final de la Segunda Guerra Mundial. Europa completamente derruida, un nuevo mundo que hay que diseñar. La élite de Estados Unidos y de Europa se reúne en el Hotel Bilderberg para celebrar un encuentro en el que estas élites puedan ponerse de acuerdo y trabajar juntos, respirar hacia una misma dirección, que eso significa conspirar, viene del latín, conspirare, que construyan el nuevo orden mundial. Esa primera reunión ocurre en el 1954, en plena Guerra Fría. No fue fácil unir a todos los capitales, a todos los capitalistas, pero fue un éxito gracias a las relaciones públicas. Él tenía dos de relaciones públicas, el príncipe Bernardo de Holanda, propietario del hotel. Y fue convocado en realidad por el secretario del movimiento europeo, que era un mazón. Joseph Rettinger era un mazón, también como lo es Rockefeller, que fue quien puso el dinero una vez que aquello le convenció. Fue uno de los financieros, o las familias Nelly, que también estaba allí, otro de los grandes financieros. Allí reunieron, aquello comenzó como una reunión, hemos dicho, de capitalistas, pero que eran, tenían compañías especializadas en un producto. Por ejemplo, la Fiat fabricaba coches. Entonces, iba un director, un propietario de medios de comunicación, el director de la CIA, todos especializados en un sector. 67 años después, ellos son los creadores y los controladores de la globalización, porque tienen grandes conglomerados que son propietarios. Nos están vendiendo coches, medios de comunicación, espacio, bombas, papel higiénico, alimentos, cosmética, champú. Grandes conglomerados de los que son accionistas. Todos ellos son propietarios. Yo de tus medios, tú de los míos. Yo soy banco, invierto en tu fábrica de coches para que puedas vender en todo el mundo. Y son socios, ¿no? Este es el capitalismo que han creado, la globalización, pero que no les vale o que está teniendo algunas turbulencias por el camino, porque uno de los temas que va en agenda es el capitalismo del futuro. ¿Hacia dónde va el capitalismo del futuro? Entre otras las cosas que crean fue la Unión Europea. La Unión Europea se crea como un mercado, empieza por la comunidad económica del acero y el carbón, hasta que va ampliándose a conceptos políticos con el objetivo de frenar la expansión de la URSS y de hacerse con todo el mercado europeo. Aquí todos los productos son europeos o americanos. Aquí le cerraron el mercado a la URSS y eso es realmente la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que quien tiene el dinero quiere el poder político. Y en eso estamos. Pero ya no les funciona tan bien todo esto, ¿no? Ahí está el Brexit, ahí está Hungría... ¿Qué papel juega un tal George Soros en todo esto? Esto es muy interesante, ¿no? Porque hay mucha confusión con esto, claro. Como estamos en la... Ellos ya están... Las personas están empezando a conocer el nuevo orden mundial, pero ellos ya están en otro nuevo, en la construcción de otro nuevo orden, que también va en la agenda. La creación de un nuevo orden mundial estable. Llevan unos años entre la crisis, las primaveras árabes, la muerte de Rockefeller, el Brexit, lo que está ocurriendo en Hungría, lo que está ocurriendo en Italia, aquí con la aparición de Vox, el euroescepticismo. Todo esto está poniendo... Está inestable, ¿no? Está generando un escenario inestable y lo que vemos son luchas de poder. Luchas de poder entre los capitalistas, ¿no? Entre los grandes... Entre las superélites. Luchas de poder. Y en esta lucha de poder entra Soros, que no forma parte de Bilderberg, que ha asistido en el pasado a alguna reunión, pero que no es bienvenido, no lo invitan, lo que hizo con la libra, la especulación que hizo con la libra en Gran Bretaña no se lo perdonan, que ganó un millón de libras, ¿no? Un millón de euros en un fin de semana especulando contra la libra. O sea, Kissinger, que es el gran ideólogo de este nuevo orden mundial antiguo, decimos ya, hoy empieza uno nuevo, pues lo llama un agitador de mercados. O sea, no lo quieren, no forman parte del clan. Pero él sí que intenta tomar posiciones, sabe que es un momento de cambio, que es un momento de inestabilidad, y está tomando posiciones, por ejemplo, en España, en Cataluña. En Cataluña ha estado apoyando el movimiento de independencia catalán. No me digas que tiene intereses en Cataluña, pero ¿qué intereses? A ver, si es un movimiento globalista y al que aspira un gobierno mundial y unificado, ¿cómo va a tener interés en que los países se rompan y se troceen? Tú sabes la respuesta, pero como es el EUR para que yo se lo cuente. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es el interés? El que sabe mucho, Rafa, lo sabe, pero a ver, vamos a ver, otro de los temas que van en agenda y de los que hemos hablado mucho aquí cuando nos hemos reunido, cuando algún compañero tuyo también me ha entrevistado, es el del gobierno mundial, la gobernanza mundial. Es un arquetipo antiquísimo, ¿no? Es una explicación del hombre desde siempre, ¿no? Exactamente, de la antigüedad. ¿Quién es el dios de los dioses? ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es el amo del mundo? Y en este gobierno mundial que ellos han diseñado y que la Unión Europea es un paso previo, recuerdo la frase de Solana, de Javier Solana, que asistió a Bilderberg en los años 80 siendo ministro de Cultura y después fue secretario general de la OTAN, gracias a estos círculos, pues él nos dice en 2010 en una conferencia en un centro académico, Europa, la Unión Europea es hoy el laboratorio del posible gobierno mundial. ¿Esto lo dice literal? Esto lo dice literal, lo podéis buscar en Youtube, el vídeo está colgado, es una conferencia en un centro académico, busca Javier Solana, gobierno mundial y literal, la Unión Europea es hoy el laboratorio del posible gobierno mundial. En este sentido, si la Unión Europea es un laboratorio, tanto todos los europeos y todos los países somos cobayas. ¿Qué es lo que ocurre? Que para construir ese gobierno mundial, homogéneo, uniforme, en el que todos pensemos igual, pues hay que destruir las identidades previas, hay que destruirlos en esta donación, hay que debilitarlos y hay que construir lo que ellos llaman el Estado Federal. Ahora están construyendo el Estado Federal Español, que está siendo defendido por Pedro Sánchez, un pupilo de Bilderberg acudió en 2015 y hoy, casualmente, qué casualidad, en nuestro presidente. En el 2016 acudió Garicano, hoy está en las instituciones Bilderberg de la Unión Europea, en 2017 y 2018 estuvo Albert Rivera y hoy está Arrimadas. El pacto, la orden, es que PSOE y Ciudadanos tienen que pactar y este guión ya estaba establecido antes de las elecciones. Hay un vídeo que también habéis publicado aquí, de una entrevista que hice en la Contra, que contaba todo esto, ¿no? El guión de los sumos sacerdotes del universo estaba establecido. Tiene que pactar PSOE y Ciudadanos para trabajar por implantar en España ese Estado Federal que ya está desde Esquerra Republicana, empiezan a hablar de federación o de confederación y que si aceptasen o se implantasen en España, ellos dejarían de pedir la independencia. Qué cosa, ¿no? Y esto lo dijiste tú hace tres años, me lo confesaste a mí en una entrevista, hace tres años, ¿eh? Cuando el Partido Socialista ni estaba en el gobierno ni se podía uno imaginar que fuera a estar en algún momento. El Partido Socialista y el socialismo y Bilderberg quiere un gobierno federal para España como solución al problema separatista. Eso lo dijo Cristina Martín Jiménez. Exactamente. Cristina, háblanos de los españoles, que tengo entendido que son cuatro o cinco, que hoy están reunidos con los amos del mundo. Pues mira, hay cuatro. ¿Cuatro? Inés Arrimadas, Pablo Casado, que es la primera vez que va, ¿no? Es la primera vez que va, ahora te contaré una anécdota, Pablo Casado, Ana Botín, por el Santander, y por los medios de comunicación, Javier Monzón, el nuevo presidente CEO de Prisa. Parece que Prisa tiene un espacio reservado siempre. Cuéntanos, cuéntanos. Pues sí, claro, es que para mantener el status quo, para mantener una estructura de poder, tienes que tener una estructura de comunicación que alimente y que manipule la opinión pública y que la haga amar a esos, a esos superélites que nos van. Belén está sintiendo, qué interesante, ¿eh? El libro de Cristina Martín Jiménez. Aquí lo tienes. Luego, si quieres, te lo dejo porque lo tengo aquí. Necesita un grupo, y además es que Prisa ahora ya menos, pero ha sido una superestructura multimedia con radios, con prensa. El principal periódico de España es el país, Prisa. La principal radio de España es la SER, Prisa. Y medios de comunicación, tenía cuatro, lo vendió, pero sigue siendo un periódico muy influyente y desde luego el más prestigioso de España y el único que se encuentra en los kioscos de Londres, de París, de Amsterdam. En toda América también. Y en toda España. En toda España. En toda España. En toda España. Fíjate que hoy viene en el país, yo es la primera vez que veo una noticia referente a Bilderberg en el país. A ver. En el país la tenemos aquí. Arrimadas asistirán a la reunión del Club Bilderberg. Y arriba, sí, de toda una página, la página de la derecha, que es la que más se lee, el sector progresista de Ciudadanos reclama a Rivera que inicie un diálogo con los socialistas. Yo es que de estas cosas me he harto de reír, porque hace un mes dice, ¿cómo que inicie? Si lo habéis iniciado antes de las elecciones. ¿Cómo nos ignañan? ¿Cómo nos intentan timar, eh? Totalmente. A los que no están informados los timan muy bien. Sí, pero aquí está Cristina Ortiz. Esto, precisamente esa noticia, ella lo ha puesto en su Twitter esta mañana diciendo, en fin, señalando. Y además señalando el protagonismo que tiene Prisa en todo esto. Perfecto. Cuéntales a los espectadores, esto ya es más morbo que geoestrategia y alta política. ¿Estas reuniones de Bilderberg se celebran anualmente? ¿Dónde? ¿Cuántos asistentes? ¿Cuál es el perfil del asistente? Estas reuniones se celebran una vez al año. Una vez al año. Es como una cumbre, ¿no? Como cuando se reúne la OTAN o se reúne el G20 o el G7. Pero sin comparecencia ante los medios, sin notas de prensa, sin... Nada. O sea, cuando... ¿Y tú no te enteras de todo esto? Yo es que soy muy buena investigadora. 15 años y una tesis doctoral, ¿eh? Se dice pronto, 8 libros. Está considerada, de hecho, sus libros sobre Bilderberg no solo se publican en España, sino se publican en otros muchos países del mundo. Y esa ha considerado una de las mayores expertas. Pero eso, cuéntanos, ¿dónde se reúnen? ¿Cuáles son los perfiles? Mira, se reúnen una vez al año siempre en una ciudad o en un pueblo, porque por la discreción siempre viene mejor un pueblo, ¿no? De Europa, de Estados Unidos o de Canadá. Este año ha tocado en Suiza, en Montfort, pero lo han hecho en el centro. Y te voy a contar, esto es cotilleo, como han dicho, esto es morbo puro, esto es morbo puro porque es que... Y lo de Pablo Casado me has dicho que me ibas a contar una anécdota y no me lo has contado. Sí, lo de Pablo Casado también, apuntemos la obra, es que claro, 67 años de historias de Bilderberg dan para mucho. Bueno, pues se reúnen en el centro de Montfort, en el Hotel Palace, y para que blindarlo a la prensa, yo no sé por qué lo han hecho en el centro, siempre suelen hacerlo a la afuera, por eso buscando la discreción, pero para que nadie pueda tomar una foto, han hecho por la parte trasera, que es por donde han empezado a llegar desde ayer, por la parte trasera han hecho como un túnel, un túnel con toldos, ¿recuerdan la boda de Jesulín? Sí. Igual. No me digas. Igual. En mi blog público hay unas fotos que me mandó una colaboradora que vive justo allí, se acercó a hacer la foto, dice que salió la seguridad, que aquello está todo tomado por seguridad, desde el blog, las pusimos aquí en el Gato al Agua, las fotos el martes, y tienen que pasar, o sea, son los amos del mundo y pasan a escondidas por un túnel cutre, cutre de toldos, que es tremenda, es muy chungo, ¿no? Por la parte trasera y ahora por la parte delantera, que también he publicado una foto esta mañana, han puesto todo un macetero por debajo del soportal de la entrada, todo lleno de macetas también para que no se vea nada. Y esto indica también una de las observaciones que yo he podido hacer sobre el poder a lo largo de tantos años de estudio. ¿Es esto? ¿Te refieres a esto? Esto, esas son. Oye, Raquel, qué rápida has estado, muy bien. Esas son, esas son, efectivamente. O fíjense ustedes, efectivamente, eso es así, telas plásticas, pues por ahí pasan los señores y las señoras más poderosas del planeta, un poco cutre. Así, y desde más cerca se ve también más la entrada, y es la parte trasera del hotel, la parte trasera. O sea, que escondidas, para que después digamos que no están a la sombra, que no se esconden, que no es secreto, para que después digan que no es secreto. Pues ahí lo bueno se ve. Ahí tenemos la prueba, mira, ahí se ve. Y, Crisía, ¿y respecto de la anécdota de Pablo Casado? Respecto de la anécdota de Pablo Casado es que Pablo Casado estaba invitado el año pasado. Este año acude por primera vez, pero estaba invitado el año pasado. ¿Y por qué no fue? ¿Por qué no fue? Porque ocurrió la reunión Vildelberg en plena lucha de poder en el PP por la presidencia, y Soraya Sáenz de Santa María, que es muy amiga de Cebrián, que le ha dado mucho dinero para que... Se habrían de deprisa. De deprisa, se habrían claro que se habrían estado durante diez años en el comité directivo de Vildelberg, le cedió el relevo el año pasado a Patricia Botín. Y a Patricia Botín invita a Pablo Casado, pero muy rápida, Soraya, sabiendo que en Vildelberg se hacen gestiones, se hace networking, se hace una red de relaciones muy importante con los grandes propietarios de los medios de comunicación del mundo, que te pueden aupar a los cielos o destrozarte una campaña, pues hizo su gestión, llamó a Cebrián, y allí que se fue, le dio un codazo a Casado, y allí que se fue con Ana Patricia Botín, con Andrés Rivera y con Cebrián al Club Vildelberg. Allí sí que encontró apoyo, pero después, dentro de su propio grupo, pues no los tuvo y acabó saliendo del Partido Popular. Qué interesante. La última pregunta, Cristina. Estás investigando y estás haciendo pública información que sospecho que a gente muy poderosa, a mucha gente muy poderosa, no le hace gracia que se sepa. ¿Has temido alguna vez por tu seguridad? Pues me ocurrió algo muy, muy, muy tenebroso, ¿no? Muy tenebroso, que realmente sí me hizo pararme un poco, que fue que mi tercer libro desapareció del mercado. Mi tercer libro que trata del calentamiento global, que denunciaba que Barack Obama era un líder artificial, y de hecho los americanos acabaron dándose cuenta, y han acabado, 60 millones de americanos han votado a Trump. Trump no ha salido por el apoyo de Vildelberg, ha sido por el apoyo de los americanos, arcos de Obama. Denunciaba también cómo utilizaban el cambio climático para introducirnos una doctrina, una nueva religión, una nueva ética global, que decía que había que suprimir los diez mandamientos, porque los diez mandamientos ya están a obsoletos, y había que sustituirlos por una ética global. Y entonces pusieron de moda todo esto de la Madre Tierra, el New Way, la Pachamama, el ataque contra el cristianismo, contra el catolicismo, todo esto de una forma global para implantar pues toda, si tú quieres implantar un gobierno global, lo primero que tienes que hacer es cambiar el pensamiento de la gente. Cambiar el pensamiento de la gente. Y su doctrina del calentamiento global es el instrumento perfecto, porque ¿quién no va a querer cuidar la naturaleza? ¿Quién va a querer que se contamine? ¿Quién va a querer...? Pero bueno, una cosa es la contaminación y otra cosa es la doctrina ideológica que tú me estás metiendo sin que yo me esté dando cuenta. Y ese libro, ese libro, mi tercer libro, que lo publiqué en 2010, que coincidió con la reunión que celebraron aquí en España, en Sitges, desapareció a los tres meses del mercado. Era una editorial pequeña y el editor recibió una llamada de presión. Entonces ese libro ha estado siete años fuera del mercado. Se publicó cinco años después en Uruguay. En Uruguay se convirtió en un bestseller y eso hizo que mi posterior editorial, Editorial Espasa, pues se animase a publicarlo. Y así veo con el título, los amos del mundo están al acecho. Me adelanto a todo lo que viene aquí. En la agenda hoy, cambio climático, gobernanza global, nuevo orden mundial, Rusia, China, el Brasil, el futuro de la Unión Europea. Entonces esa información no interesaba. Cristina Martín pone en peligro el orden público establecido. Bueno, qué barbaridad, ¿no? Que haya una mano negra que llame a una editorial pequeñita y aprovechándose seguramente del tamaño, prohíba, o quién sabe, si ponga maletines encima de la mesa para que un libro deje de publicarse. Es bastante escalofriante. Nos pasa a muchos, no es el único. Nos pasa a muchos aquí en España. Pero a todos los que habláis de según qué cosas, que a los poderosos no conviene que se hablen. Exactamente. Hay una última cosa que me gustaría contar. Otro tema que va en la agenda. A ver. Muy interesante. El peligro de las redes sociales. Empieza, ya ha empezado desde hace un año, la censura en Internet. Ya cuando entras en los buscadores, ya no encuentras esa amplitud de noticias que encontrabas, ya te salen los medios oficiales, la información que ellos quieren que tú veas. Ya empieza la censura. Es un peligro. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, todos los ciudadanos disponemos de un dispositivo para emitir nuestra opinión. Y en muchas ocasiones, nuestro tweak da la vuelta al mundo y es mucho más escuchado que la voz oficial de medios como The Economist, Bloomberg, que están todos presentes en Bilderberg, The New York Times, todos, vamos, Warner. Así que es importante censurar al ciudadano. Por primera vez en la historia tenemos voz y eso nos gusta, el poder. De hecho, el éxito de Donald Trump tiene mucho que ver quizá con las redes sociales. Exactamente. Donald Trump fue presidente no gracias a los medios de comunicación, sino a pesar de los medios de comunicación. De los 200 principales periódicos norteamericanos, cualquiera de los que a usted se le puede venir a la mente, de los norteamericanos, USA Today, Washington Post, New York Times, Boston Globe, pero todos estos, de 200, solo 4, 196, eran salvajemente hostiles a la candidatura de Trump. Y Trump ganó. Esto yo creo que da la medida de la potencia de las redes sociales. Por eso ahora, dice Cristina, que quieren seguramente constreñir la libertad de esas redes sociales. Y yo ya conozco a gente que está siendo limitada en su libertad de las redes sociales. ¿A ti esto no te ha pasado? Sí, sí, yo también. Yo utilizo Facebook porque es un medio de comunicación donde yo puedo transmitir mi mensaje sobre Bilderberg, a pesar de que Facebook, tú sabes que uno de los propietarios de Facebook es la CIA. La CIA tiene un fondo de inversión, un fondo de capital riesgo, incutel, con el que invierten nuevas tecnologías. Y los propietarios de Facebook no es Zuckerberg, sino los grandes fondos Blackstone, Vanguard Group, J.P. Morgan, todo eso sale en mi tesis doctoral. ¿Quiénes son los propietarios de Facebook? Claro, los propietarios de los que emiten el mensaje, ¿no? De los medios a través de los que se difunden los mensajes y se cambia la opinión pública. Pues yo antes ponía una noticia de Bilderberg, llegaba 50.000, ha tenido una repercusión de 50.000. Hoy tengo una repercusión de 2.000. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Esa tesis doctoral está publicada? No, pero la tengo que publicar, ¿verdad? Claro, muy interesante. Bueno, pues ya conocer un poquito más a Cristina Martín Jiménez, ya conocer un poquito más de este libro y todos cuantos ha escrito Cristina. Este es Hijos del Cielo, las huellas del cosmos en la cultura humana. Tiene también una página web, que si no me equivoco es cristinamartinjimenez.es.com donde pueden abundar en toda esta información que aquí se ha puesto y espero que les haya parecido interesante todo esto. Bueno, esto es la Cielo del Libro el domingo. Ah, bueno, sí. Cuéntanos dónde y cuándo pueden encontrarte. Esto es la Cielo del Libro de Madrid el domingo, de 12 a 2, en la caseta de Espasa, la 211. Esta tarde firmo en Sevilla, porque ya...